Música Ven que te quiero cantar de corazón así La historia de mis narices Rumba son igual aguanto todo mezclado Pa' que lo bailes tú Mira, hay que no bailar en La Habana Candidato, pa' rumbear en la cadencia Represento mis ancestros toda la mezcla No lo pierdas bro, latinoamericano de La Habana Te lo mando con sabor mejor Aprenderás que en la rumba está la esencia Que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla A mi vieja y linda mana Sentimiento de manana Todo eso representa Cuba Orichazo de ground de La Habana Cuba Mi música Cuba Orichazo de ground de La Habana Cuba Para la gente de mi zona Para mis santos especulando en el micro Escucha como dice Michael Nico La música cubana vale mucho chico Mi flanque estilo mira viene de La Habana Baba, vas y el bol, chanque sur el beat, écoute ça Je prieche pour ma chapelle, Panamé, je représente gas Mais refais de la Havana, je rap c'est mon dada Michael Nico, chico, soy loco, siempre flow Je représente la salsa, le soleil de Cuba J'oublie Paris, la pluie, son ciel, vie et tout ça Je rêve de belle nana sur la plage de Go Habana Pavané, sur les paliers, a fumé, je représente ça Cuba Orichazo de ground de La Habana Cuba De mi música Cuba Orichazo de ground de La Habana Cuba De tu música Mi música tiene sabor a melao de caña Ay, dime si te retiro Hey yo, representando a los orichas de mi Cuba Mon pobre barrio, lo fin hasta la sepultura Je représente la salsa, beat, pop, poussa el cero Cuando quiero estallar, yo me voy a mi zona A La Habana, yo me voy Je représente le blanc, le noir, le chico, la chica Chicago, a Panamá, Tokyo, a la Habana Je représente la fiesta, ils son des congas, du mec en la Saca los collares que llego, chango Chango Hey, bro, LQA Chango, batalaje, maya, ochun Maferes, pum, oruli, que mi canto suba Pa' la gente de mi Cuba Mis ancestros, yo, mis muertos Todo esto represento Cuba Orichazo de ground de La Habana Cuba Hey, mi música Cuba Orichazo de ground de La Habana Cuba Cuba Hey, tu música Cuba Orichazo de ground de La Habana Cuba Hey, mi música Cuba Orichazo de ground de La Habana Cuba Hey, tu música Cuba Ah, 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 ah. Cuba eliminating Gracias por ver el video.